hoy juega méxico enfrenta a canadá en partido amistoso desde toronto bien un field allá en canadá para poder ver a 22 futbolistas si dos escenarios totalmente distintos la selección canadiense preparándose para lo que serán los juegos olímpicos de parís 2024 mientras que méxico se sigue reorganizando rearmando para poder competir en torneos de mayor nivel próximamente no se lo pierdan es el segundo partido que se tiene programado para esta fecha fifa en donde la selección nacional ya perdió el primero como ustedes lo habrán conocido como ya lo escuchan a través de la voz de sarah cetúne maria fernanda mora ramón aranza que en un momento más se van a unir a esta transmisión en el previo que les llevamos para ustedes en el fútbol central detallando todo lo que va a pasar en este juego la selección mexicana que busca como prioridad romper esta racha de cuatro partidos sin marcar gol es el cuestionamiento que se le hace a pedro lópez tratando de entender por dónde qué está pasando con esta selección que no logra hacer que el cero se rompa si es cierto no todo queda en su responsabilidad pasa mucho por las jugadoras pero al final del día como responsable de equipo hay que entender cuándo se enfrentan a equipos de una mayor envergadura de un equipo de mayor calidad porque no se está pudiendo lograr marcar goles